Y ahora al verte frente a mí Hoy me ha vuelto a sonreír la vida Y se borró de ti Y ahora que te tengo en mi corazón No te fijaré de mi interior Y ahora que te tengo en mi corazón Y del aliento de mi voz Y ahora que te tengo en mi corazón Y ahora que te tengo en mi corazón Y ahora que te tengo en mi corazón So all the kids want to come to the front Come on Okay Okay Who wants to come up here and do it with me? Do it con la pierre And do it con tu ¿Quien está en mi corazón? Gracias poreli Natal, tren ¡Suscríbete! 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 ¡What's going on with your sound, Steven? Just give him a minute There you go Come on, everybody Come on, kids Every time Every time I see it happen Mi corazón se enloquece Me piensan Se emociona Se emociona Ya no